No fue una idea principal hacer un documental acerca de él, sino que evolucionó todo. Cuando descubrí su música, le introduje a la música a un buen amigo mío, que surgió de esa amistad que teníamos y esa unión que teníamos en base a que nos gustaba la misma clase de música. Y él hizo un disco con él, es decir, le encontró con 77 años. Este es, digamos, increíble intérprete, pero semi-jubilado, que vivía en la Ciudad de México, exiliado de Cuba, desde el año 55. Lo siguiente que me supe, yo estaba ahí con él rodando lo que fue la grabación del último disco de Feyobe. Él es un tipo increíble y era un disfrute realmente estar con él. Una persona que pasea por la calle y miras, porque es una especie de personalidad musical exuberante. Él solamente miraba hacia adelante, hacia el futuro. Cuando alguien, algunos de los contemporáneos hacían Bonavista Social Club, él quería hacer un disco rap. La idea de la película empezó a evolucionar y el descubrimiento ocurrió durante el proceso de rodar la película. Y en ese momento yo sabía que la película iba a ser, o que iba a incluir a estas imágenes increíbles de Feyobe, pero quizás abordaría la imagen un poco más amplia, digamos, de los cubanos que emigraron a México. Es decir, una historia que realmente no se había contado con anterioridad. La música cubana me enganchó de manera especial. Y no empecé diciendo, bueno, yo voy a ser un coleccionista de discos, sino es una cosa que ocurre. Estamos en una edad dorada de documentales. Los documentales, yo creo que hoy en día, tan emocionantes o quizás más emocionantes, que películas narrativas. Yo soy actor, no quiero quejarme, pero debo decir que me parece así. Yo soy actor, no quiero quejarme, pero debo decir que me parece así.